Por todo, ya saben que le pegó al mural y... Parrida, trapeada y fuga, cabrón. Lo bueno que era un poquito, ya le quitas el muslo, todo el muslo. Dulces típicos de acá, de Chiapas. Que le encantaban. Que le gusta ir a pescar. Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal. Soy Cacahuate, Navegín, Chiquitín. Ya estoy bien de mi garganta. No, ya me di cuenta. O sea, ya escucha la voz de... Hola, ¿qué tal, amigos? Bien rápido. Gracias al cubano, güicha. Quieres que no te abrió la garganta, ¿no? Ya no, ya no, ya no hagas eso. Mira cómo quedas. Malísimo, malísimo. Oye, la neta, Navegín, darle gracias primordialmente a la gente que ha apoyado mucho los videos. Sinceramente, gracias, banda, por apoyar los videos. Y hoy se viene un video muy especial porque vamos a festejar a nuestro padre. Oye, amigos, aquí está Conejo Viejo. Hace aproximadamente ya casi el año, güicho. Once meses y tanto tiene que... Se realizó este mural. Pues el día de hoy le vamos a dar un retoque. Le vamos a hacer otras cositas más. Sí, está bien. Pero vamos a ponerle un bello altar al tío Conejo Viejo. Se ve un poco así maltratado, Naveg, porque... Déjame recalcar que estaban construyendo aquí por el polvo, por todo. Ya saben que le pegó al mural y sí le afectó un poco. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es con nuestro amigo... Deja de ser escándalo. Cálmate. Son la una de la tarde. ¿Qué es la tortilla? Ah, no, pero la niña lo voy a hacer porque está de tarde. Entonces, amigos, nuestro amigo Edgar Menchú se va a encargar de retocar este mural y agregarle unas cositas que tienen que ver con estas fechas. Estas fechas ya de muerto. Que son muy bonitas también para la gente, sinceramente. Y cuando recordamos a nuestros familiares que ya no están con nosotros, apaga toda esa mierda. ¡Cállate! Ya no puedes subir, aguanta. Y banda, por si alguien quiere venir a tomarse fotos en el mural o dejarle una frutita, una sabrita, lo que sea. Son bienvenidos aquí en el mural. La verdad es que es con mucho cariño para ustedes. Y así que, Naveg, sin más que decir, comenzamos. Pero, 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 igual, si quieren pueden venir a dejar una caguama, nada más que me avisan. Para que yo venga a verla y lo meto en el Renfri y se lo voy a sacar de una por una. Destápenlo y déjenselo ahí porque te voy a chaparra y lo va a chingar. No, porque mira, aguanta. Él está viendo ahí arriba. Finche cunejo, ¿cuántas veces tomamos tú y yo? Así que él me permite tomar las chelas que dejen aquí. Así que traigan bastante chelitas y solos chelitas. Solo chelitas, acochado, acochado. Y bueno, amigos, ahorita Negadín, la coche y su servidor nos vamos a dirigir al mercado a comprar las cosas que llevan en el altar. Ya sea fruta, dulce, chelita, cosas para decorar aquí el mural. Que no es solo de nosotros, sino que también es de ustedes, familia, para que pues vengan a dejar cualquier cosita, como les dijo, cualquier detallito será bien recibido. Así que ahorita nos dirigimos al mercado y a comprar las cosas. Y aquí va a quedar Carrizo y el dos metrillo. Nos dirigimos al mercado y pues a ver qué tal nos va. ¡Hola, ven! Vicky, te voy a hablar. Son unas amigas, pero no les gusta estar en cámara. Ah, ¿no les gusta? No, la conozco. Es que es muy solicitada. Ella nos solicitó Victoria. ¿No es la Tora? ¡Shh, cállate! No, perdón, yo te conozco por la Tora. Sí, cállate. Es que mira, siempre tenemos nombres artísticos. Vicky Problema. Vicky Problema. Vicky, no, eres el Pepe Problema. Donito, señorito. Me da una, por favor. Ah, te hace tu dona ya. Gracias, ¿eh? A ver, házla después una vez. No, no, no. Hombre, me la hace mal el menos. Házla, haz que se la haga. No. No, 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 no. ¿Cómo me pasa usted, señorito? Que le vaya muy bien, ¿eh? Diosito me la bendiga mucho. Párate la puesta, por favor. Hace tu cola, cocha. ¿Listos? Vamos a ir a comprar las cosas. Es el dipuntito. Ay, corazón, ¿cómo estás? Mira. Qué gusto verte, ¿eh? Me acuerdo cuando te veía aquí en el Álamos, ¿no? Ahí está, amigo. Reencontrándose con sus mayates. Pero mayates, 500 le cobré. 500. Ayer a la cocha que encontró sus mayates, 500 le cobró ahí. Estamos aquí en el mercado, Juan Sabines, donde vamos a intentar comprar todo de una vez. Ya sea la fruta, ya sea los dulces, todo lo que conlleva un altar, amigos. Igual de aquí vamos a ir preguntando. Cocha. ¿Cómo te minerías de rubia, güey? Ese vistejito no me queda. Necesito bajar de peso. Pero no digo, la peluca, ¿cómo es que te quedaría, güey? ¿Cómo es? ¿Cómo es sacar? ¿Cómo es esta bigotona? Bueno, listos para que. Hay que hacer un altar chido. Acuérdense que cada año le hacemos su altar al difutito, conejo viejo. Mira, para empezar, por acá ya vi que hay dulces, güey. Aquí hay de todos. En este mercado hay de todos los dulces. Los dulces tradicionales de acá del estado de Chiapas. Así que vamos a ver, vamos a ver los dulces, vamos para allá. Estos están chidos, mira. Hay que llevar un paquicito de ese, nuégado, caballito, esos. Estos. Y estos, mira. Ah, estos. No pueden faltar en los altares. Entonces, llévate esos, nuégado, llévatelos de arriba. ¿Cuál nuégado? ¿De estos? Sí, de estos, de estos, de estos. Llévate de estos, llévate de estos. Uno de estos. Caballito. Llévatelos también, ese. Con eso, ahorita por eso, con eso. Al momento vamos a llevarlo a medito. Vamos a ir del otro lado a ver qué encontramos, ¿vale? Amigos, los cacahuates se acaban de ir a comprar los suministros que se va a ocupar. Dos meses apareció y acaba de llegar. Observen qué es lo que trajo. Vamos a ver, pa'jipa, güey. Esa onda más pereza nos va a dar, güey. Y nos encargaron chamba. Mira, carnal, compa conejo, güey. Yo se lo voy a entregar, carnal. Le voy a decir, mira, carnalito, te traje un chicharrón preparado, carnal. Le dije, güey, suelar. Me dijo, no, carnal, esa mamá no me gusta. Y yo, está bueno, pues, güey. Me lo terminé comiendo yo. Eh, pero se ve bien, vea, ese chicharrón, güey. Lo que te estás perdiendo, carnal. Simón, se ve bien rico, güey. Ah, digo, güey, que... Ni hagamos nada, que esperemos. Porque mira, güey, se van a ir hasta el centro, güey. Hay un chingo de gente, güey. Ajá, eso dijeron, que van a ir hasta el centro. Se van a tardar un verga, güey. El quesito así, molido. Güey, veinte baros. Ay, está bien sabroso, güey. Y bueno, bueno, amigo, ¿qué? ¿Por qué? Me dio ganas de comer. Ah, este cagón. Tiene ganas ya de hacerle el dos. Ay, qué ganas de hacerle el uno, güey. Vaya a hacerle el dos, manda. Ok, amigos, vamos a esperar que acabe su cagada a este güey. Y de ahí seguiremos grabando. Pero bueno, aguantemos un rato, ¿no? Ya ratito le damos con todo. Un break, ¿verdad? ¿Qué puede damos? De hecho, aquí compré otro. Provechito. Y bueno, amigos, ahorita ya compramos lo que son los dulces típicos que es lo que lleva a un altar ahorita. Vamos a dirigirnos a buscar si encontramos las flores. Bueno, por acá veo que venden flores. Esas son las típicas. Coñita, esas flores de sepacuchil. Quince pesos. Quince pesos. ¿Cómo está el ramo? ¿Cuántos son? Bueno, vámonos por otro lado porque está medio ocupadita la señora. Ok. Acá, pregunta acá. Mi caso, ¿cuánto está el... Teste, bro? A veinte hermano. Veinte, ahí está más caro y aquí está más barato. ¿Te lo dices? Lo que pasa es que no hay mucho ahorita de este año. ¿Se acabó por el viento? Quince. ¿Se acabó por el... Por el quince. No, 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 entonces al quince. No nada más, no. No, todo, yo quiero. No, todo. ¿Cuánto sería todo esto? Todo ese, montón. Hay quince. Catorce. Dámelo de arriba también. No, no, de arriba no. Es el para hacer, curar albahaca. ¿Quiere todo? Ya, quiere todo y hasta adentro. ¡Ay! ¡Oh, my God! Doscientos dólares, amigos, vamos a llevar todas las flores de sepacuchil para hacer el altar del conejo viejo. Me falta más, güey. Muy poco todavía. Ahorita vamos a ver, aquí el compa lo bajó a diez pesos el ramito. Qué chido, la neta, buena onda. ¿Tienes pesos lo debó? Y él lo bajó, sí, amigos. Buena onda. Le estamos haciendo una promoción aquí. ¿Cuál es lo que local es acá? ¿Qué local es? El local once y doce. Once y doce. Vengan al local once y doce, vengan, hay miel. Hay huevos de rancho, huevos de rancho. Hay miel virgen, miel virgen. Mira, hay de todo. Hay cúrcuma. Hay de todo. Aquí compachino los atiende bien. Compachino los atiende bien. Pruébalo, tú me dices qué tal está. Pruébalo, vas a ver, lo hizo la su mamá de la cocha. No, ahorita lo encontramos en la basura, pero le estamos dando más ching. ¿Están buenos, no? Ahí está. Eso, ahí está. Ahí está, está chido, aquí en el mercado, amigos, conviviendo con la gente. Conviviendo con la gente, ¿qué pasa usted, doñita? Señorita, perdón, perdón. No, es que lo limpio así, medio del reago de espalda. Bueno, amigos, esas son las herramientas para limpiar lo que es este bello mural, porque va a ser un retoque. No está jodida la pintura, simplemente está sucia, porque pues como lo mencionó Nagado, aquí había una bodega de construcción y pues lo estuvo protegiendo del sol y sobre la lluvia, así que con una barrida van a ver que pues va a quedar nuevamente brilloso y con el retoque de perlas. Así que ahorita ya vamos a empezar a limpiar, pero ahorita va a ver mi camarada el dosme. Bueno, amigos, aquí está ya el compachino, ya casi con las flores. ¿A qué hora sales? A las nueve. A las nueve. ¿Tiene alguien por ti o no? Me voy solo. ¿Sola? ¿Por dónde? ¿Te puedo venir a ver acá? No, no. ¡Eguicha! ¿Sí? ¡Eh, Terga! Tengo esposa. ¡Bien! Sí. Estás platicando, estás platicando, no tiene nada de malo. ¿Cómo estás diciendo? ¿Qué hora sales? A las nueve, dice. Ahí me marcan, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Chelly. Chelly. ¿Cómo se llaman? Ahí está, mira, enamorando a Chelly. ¿Cómo es? Al igual te estoy marcando este delgadito que parece el ciclo. ¿Cómo se llama? Chelly. ¿Chelly? Mira. Ah, bien. ¡Ay, J, deja de engañarme ya! ¡Ah, mira! ¡Otro mayate! ¿Ah, dónde lo viste? ¿Dónde lo conoces? Ah, ¿en Reto Gorgay? ¿Ah? ¿En Reto Gorgay? No. ¿A dónde lo conoces? La verdad, ¿a dónde lo conoces? La verdad, ¿en qué hotel? ¿En qué hotel? Ah, no, ni uno. ¿Cómo no? Ahorita sí te sientes que es tonto. ¿Qué te pedía él cuando estábamos juntos? Dinero. Dinero. ¿Dinero? ¿Cuánto? ¿Y te lo daba? ¿200? 200 pesos nada más. 200. Ahí está la foto con la coche, amigos, miren. Un mayate más. Un mayate más a la lista. Fíjate mucho. Ahí está. Recuerda mucho a Chirombolo. ¿Chirombolo se llama? No, Chirombolo. Bien, Chirombolo. Aquí le decía de cariño. Güey, dos, güey. Vamos a chambear, güey. Ya viene el panorama. Está fácil, güey. Nos vamos en corto, güey. Ya lo sé, está fácil. Ahorita le arranco el monte, güey. Le echamos agüita, güey. Barrida, trapeada y fuga, carnal. Esperamos que se seque, carnal. Por eso, ¿vamos? ¿Vamos una vez? Ah, pinche cabez. Vamos, nos vamos en corto. Lo hacemos en corto, güey. Ya, pues, si nos sobra tiempo, ya, ya. Tengo una tos de perro, carnal. Vamos, pues. Mira, te voy a enseñar. A ver, eso. Así me gusta la actitud. ¿Cuál es el primer paso que vamos a hacer? Mira, güey. Primero, güey, vamos a hacer el monte, pues, güey. Vamos a quitar el montecito porque se vea limpio. Porque no hay machete. Así que tocó con las manos, carnal. Sí, es puro monte, suave. ¿Cuál suave, verga? Está duro. Está duro. Mira, mira, güey. Mira, güey. Yo pino para que no te esté haciendo menso y me ayudes, güey. Pon la pinche cámara allá y me ayudas, cabrón. Eso. Échale. ¿Qué viste? Espérame, me hablan otros hombres. Ah, la madre. Te encanta. Ey, ¿cómo te siguen los hombres, cocha? Son mayates. Ah, mayates, igual, güey. A ver, ¿qué? Ah, están chidas. Mira, esta, mira, güey. Ah, mira, hay muchos. Aquí hay muchos, 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 muchos calaveritas para decorar. Hay que llevar uno de estos chaparros. Ah, son varias, güey. Son varias, güey. Son más chistes. ¿Qué? Soy una mamá soltera, no te recuerdo. Ah, este. Oye, cabrón, a ver, déjame decir. ¿Cómo te llamas? Patricia. Patricia. Patricia, déjame decir. En aquel local anterior, a una señora que se llama Shelly, la estaba enamorando. Ay, igual que yo. Sí. ¿Cuánto me lo confesó de compartir? ¿Viste? Ah, bueno, bueno. Acá la te voy a contar que no lo compartí. Ah, no, 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 no. Es más, le voy a dar el 20% de descuento, cómbralo. ¿Y para ver? ¿Y para ver? ¿20? ¿Para qué? ¿Cuánto descuento? 50, cocha. No, 20. 25. 25%. Ya dijo que el marido ha dicho que 25% de descuento. Mira, a mí me late, la neta, esto es nuevo, porque están grandes, mira. A ver, esta, queremos esta. ¿Quieres verla? Sí, a ver, a ver. ¿Para que lo cheques? Chécalo, ahí está. ¿Quieres verla? Este. ¿Estás segura? La novia, la nueva novia de la cocha. Es que me pegue a su esposa. Ah, sí está chido. Eso está chido, a ver. Eso está chido, eh. ¿Estiéndelo? Ah, sí, güey. Yo creo que con uno más de eso. Otro más, pero diferente, diferente. No, del mismo para que... Ah, no pierdo la secuencia, ¿no? Este. Vamos a llevar dos de estos, amigos. Que ahorita también vamos a seguir recorriendo aquí el mercado Juan Sabine, donde la neta pueden venir a hacer sus compras. Hay muchos dulces, flores. En estas épocas se pone muy bonito aquí el mercado, familia. Así que cáiganle. Hay muchos, muchos productos naturales también. Así que ahorita vamos a seguir recorriendo porque tenemos que dejar de saltar de 10. Amigos, y un dulce que no puede faltar y es súper típico en estas épocas, son las calaveritas de azúcar de dulce. Esas son muy, muy, muy buenas. Ahí está, amigos, las calaveritas, miren. ¿Qué precio tienen las calaveritas, jefas? Estas son más 50, estas son más 12, estas son más 40. Llévate un paquete de esas, ¿no? Un paquete de 40. Un paquete de esas. La cabecita vale 40. Una vale 40. Ah, una vale 40. Ajá, 43, 220. Ajá. Ya salimos del mercado en el cual estábamos anteriormente. Ahora venimos a otro en el cual es el mercado de las flores porque nos falta conseguir más flores. Y por acá nos dijeron que vienen unos ricos tamalitos también. Al conejo le gusta echar sus tamalitos. Y aquí no, también a nosotros nos gusta mucho echarnos nuestros tamalitos. Y ahorita vamos a intentar comprar unos. Vamos a ver si es que hay. Para, pues, ponerle también en su altar. No están, creo que es muy temprano. Te dije. Pero vamos, vamos, vamos a intentar buscarlo, wey. Porque es que hay que regalarle lo que le gustaba. Pues, hay que ponerle lo que le gustaba. Tamales, tamales. Amigos, después de toda la compra que acabamos de hacer, de todos los dulces, de todo lo que ustedes ya vieron. Fue el momento de comer. Nada más que el 2 medio y el carrito están ahí esperando. ¿De qué lado? Nosotros vamos a echar una comidita con el huicho y la cocha. Miren, amigos, yo me pedí una sopita con pollo. ¿Cocha qué pidió? Un pollito con mole, con cutie. Y me falta mi ingrediente. Ahorita el secreto. ¿Tú qué? Yo me pedí sopita caleosa con huevo duro, hígado encebollado, arroz y frijoles. Yo sé que a mucha banda no le gusta, pero la neta mi mamá me lo daba desde pequeño el hígado encebollado y me gusta un chingo. Y, amigos, otra cosa. No encontramos tamalitos porque era de sus comidas preferidas del conejo, incluía los tamales. Pero también le llevamos su mole con pollo y arroz, que también le gustaba mucho. Y mojarra frita. La mojarra porque sabemos perfectamente que el conejo era un gran pescador. La neta sí era un fuerte pescador y le gustaba mucho su mojarra frita. Entonces, le llevamos su mojarra frita para su altar. Entonces, le llevamos sus dos comidas también que le gustaban mucho. Y así que nuevamente comemos y nos dirigimos de volada para hacer el altar. Así que vamos a comer ahorita, amigos. Muy rico. La cucha lo come con queso, anda. Comenten ahí bajo la caja en los comentarios. Si ustedes comen así el mole con pollo y queso. Yo la neta no iba a arroz. Se ve bien la neta, se ve antojable. Así que provechito y en un momento más nos vemos. Ahí va quedando ya la limpieza. Ey, güey, ¿dónde? Ya el oxígeno en el cerebro ya se me fue, güey. No mames. Papi, eso no sirve hacer ejercicio, carnel. Y mira, güey. Mira, güey. Y todavía hay basurito. ¿Cómo es la vida, carnal? Ay, ¿cómo la viven? Estamos acostados y bien nublados. Nos pusimos a chambear y ya salió el sol, güey. Ey, banda, eso es cierto. Como que está dando sed de la mala, ¿no? Ey, eso es una seña porque sí. Hace rato le dije que estaba nublado. Estamos chambeando machín. Nada más nos pusimos a hacer manos a la hora y salió el sol. Ah, ey. Como que dijo Diosito, ¿qué chido te pudiste a chambear a este, carnal? Que te dé ese chido de la mala. Sí, como que también conejo le diría a Dios. Ey, paro. ¿Quieres su chelita, va, carnal? Chido. Ay, chulo, mi padre. Ey, chido, pues me ha pedido otra cubeta aquí en tal nogadín. Ah, pues ahorita voy, ahorita voy. Ya se ve un poquito diferente, ¿eh? Más limpiecito. Pero aquí vienen aquellos, ¿no? Con las cosas. Aquellos que están en el centro comprando todo. Ey, a lo mejor ellos están echando un taquito en el centro. Ey, sí, güey. Tienen que traer algo para nosotros, si no. No, capaz. Y ellos están ahí, allá comiendo, no sé, güey. Y otra que hay en chinga, mira. Es a los papi, no, otra vamos a chachelita. ¿Qué te preocupa? Voy a traer un poco de agua a peso. Amigos, la cocha fue a traer su ingrediente secreto. No lo puedo creer, la gente. Es la primera vez que veo que una persona haga esto. Es que yo como mi pollo con mole con chips fuego, güey. No hay chips. Así que, unas bolitas, güey, que es casi lo mismo. Mira, amigos. Hola, mira. ¿Qué chavillado? No, 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 no. Pruebalo, pruebalo. No, 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 mi hija me lo daba de chiquito. No, 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 no. No, me está chingando por el higo de cebollado, güey. Como tortilla. A ver, ¿de ahí cómo le haces? Y un trago de coquita. Sabe rico. Lo puedo probar. A ver, te lo voy a probar. Por un poquito de carne nada más. Lo bueno que era un poquito, ya le quitaste el muslo. Nada. ¿Alí? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, bien, güey. ¿Qué? ¿Qué? Nada, no, 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 no. Debería comer mole con sabritas. Exacto. Es la neta. Es proteína, no, Gadi. Es freso, pero buena comida. Es que el hígado encebollado me lo tiro mucho. Si yo fuera freso, no tendría ningún problema con comer la comida. Eso sí, tienes que hacer. Todo lo como. Todo. Bien, Gadi. Vas aprendiendo, ¿eh? Amigos, mandé a traer agua al carrizo porque le quiero jugar una broma. Ustedes saben que yo soy el chico bromas. Le voy a dar unos trapeadorazos. Me voy a hacer el menso, como que voy a agarrar. No, que carnal, ahora sí yo lo trapeo mientras tú barres o no sé. Y de repente, pum. O sea, le hicimos al huicho y a la tevia, así que yo soy malo. Ustedes saben que yo estoy re malo. Así que vamos a esperar que venga el carrizo. Y voy a poner la cámara ahí para que no se dé cuenta. Amigos, amigos, ahí viene el carrizo. Ahí viene el carrizo, ahí viene el carrizo. Es hora de mí. Es hora de mí. Es hora de mí. ¡Horas, hijo! ¡Horas, hijo! Mira, güey. ¡Ey! Mira, tengo uno otra vez. Mira, güey. ¿Qué pedo? Mira, güey. Vamos a hacer algo. A ver. Le vamos a echar agua a esto y yo le voy a pasar el trapeador, güey. Arre. Mientras tú sí ahí porque mira, ya como lo estoy dejando planito, bonito, pero ahora te toca a ti, güey. Mientras yo trapeo. No, yo, yo, yo. Tú. Arre, pues. Ahí va. Eso. A ti no te cuesta nada. Como si tú ahora yo pintando, de arriba a abajo. Pero nomás que con el lodo no, 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 no. No jales el lodo para arriba, güey. Deja la cámara, pues. Le voy a ayudar al don a regar agua, guanda. Otra, güey. ¡Fa, fa, fa! ¡Sí, salió, güey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ese va! ¡Traía piedras a madre! Ese chico broma, feo, güey. Ya se la sabe. Amigos, hemos culminado con la limpieza de esta obra de arte. Ahora sí, el 2 metrino y yo necesitamos una hidratación. Me dice mi compa que me va a llevar hacia un lugar donde te regresan pulmón nuevo. Corazón contento. ¡Somen nosotros, carnal! Vamos a echar una hidratación mientras ellas comen, hacen su cotorreo. Nosotros ya acabamos. ¡Venimos, carnal! ¡Vamos, pues! ¡Vámonos! Esto es a lo que me refería, papi. Hay mucha gente mal pensada, ¿verdad? Que va a barriga llena. ¿Cómo chingados dijiste? Pulmón lleno, corazón contento. Era barriga llena. Era barriga llena. Corazón contento. ¡A la vez! Y no pierdes el tiempo, ¿verdad? Bueno, cada trabajo merece su cierta comidita, ¿no? Ya acabamos. La chamba acabó. Eso. Aprovecho, pues. Lo bueno es que venimos a tiempo, güey. Ya vino el pintor. Ya vino el experto y que ya está haciendo su magia. Que, mira, se explicó un poquito, pero mejor voy a preguntarle qué es lo que va a hacer. Porque él te puede explicar mejor. Tú sí sabes, ¿verdad? Yo sé más o menos, pero él te va a explicar mejor. Bueno, yo por las condiciones, ya vieron en el video, las condiciones del muro ya estaban un poquito... Deterioradas. Deterioradas. Entonces, vamos a hacer un retoque y le vamos a meter unos elementos un poquito más bonitos, más significativos. Entonces, le vamos a retocar todo el fondo y vamos a dar el otro retoque también aquí al buen corejo viejo. Bueno, amigos, ya acabamos de llegar. Ya, ya, ya está terminado, carnal. Ya no han hecho nada ustedes dos al compas de allá que está hasta rompen. Allá sí está el camarada. Mira, mira, mira cómo lo dejamos. Este es limpio. No te veo ni manchado, ni aquello. Si se ve que está batallando machín. Si no, otro. Yo también metí la cubeta hoy en la mañana, ¿eh? Porque no estuviera así. ¿Qué onda, camarada? ¿Cómo andas, bro? Amigos, aquí está el camarada Menchun. Él es el que no ha hecho nada. Nosotros pintamos lo de café, lo negro ahorita. No, 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 carnal. Ya viene el huicho, se le puso a cortar. Así de que, ah, chido. Mira, mira, hey, hey, aquí está todo grabado. A ti no te voy a reír tanto. Tú andas con las defensas bajas. Más, mira. Respira. ¿Tomaste tu retroviral? Sí, mamá. ¿Sí? Acuérdate que es en la mañana, en la tarde y en la noche. Oye, ¿cómo es la arruga? 5.19. Hoy ya te toca a las 5.30, ¿sale? Anda a comer, ya. Pues, amigos, ya llegamos otra vez aquí a casa donde está el mural pintado del conejo viejo. Y, pues, aquí los chavos dicen que no han hecho nada. Por lo visto, no han hecho nada. Aquí el camarada se está rifando. Mira, güicho, ya fundearon todo bien chingón, bien chingón. Es que... No, sí se le están rifando. Sí, sí, bien, bien, bien. Tienen un tatuaje, güey, en el pecho. Pero tatuaje. Bueno, necesita como... Ay, ni vos que eres licenciado en arte, ni vos que no sepaba, güey. Lo voy a improvisar. Siempre, amigos, la cocha o todo, me piden que haga trabajo improvisado. ¿Sabes qué te voy a hacer? La carita esa, la de... Oh, no, es chida. Haz lo que quieras, pero hace algo chido. Es fuerte, güey. Es fuerte. ¡Tame ya mi pichón! Ay, sí, me va a... ¡Ah, me está ardiendo! Ay, ya, ya, porque te dijo, este está ardiendo. Ahí va el otro ojo, el otro. No, yo digo que le tape los pechos, güey. Le voy a hacer la sonrisa, la sonrisa. ¡Ah! Ahí está. Aquí, mira, después de... ¡Ah, me está ardiendo, güey, sinceramente! ¡Ay, ay, 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 merda! Ay, sí, me ardió. Fue que fuera como que brillara, como... Brille esa madre, güey. ¡Ah, me está ardiendo, güey! Razón tenía mi no... Mi camarada, el Edgar. ¡Ey, dolme! ¡Vaya más chido, papi! ¡Mucho! ¿Qué? ¡Oye, pues! ¡Ayúdale, Edgar! Hay que te diga qué es lo que pasa, güey. Lo voy a cagar, si me meto yo ahí. ¡Ah! Sí, güey, sí me arde. Sí, real agua, sí me arde. ¡Ah! Díselo. Dije al güey, hecho. Hazme un tatuaje chico. Chico lo creí yo. ¡Burre con el punto gran, más de lo que te dios! No seas pej***o, te arde más si le echas agua. Te voy a estar dirigiendo, güey. Ahorita que no se calda. Límpiatelo con una torunda, güey, llena de, de, este, de timer. Mira, está saliendo, está saliendo. Está saliendo, pero mi cuero ya. No, está bien así suavecito. Mira, 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 mira mi mano, mira mi mano, mira mi mano. Mira cómo sale, ¿le viste? Este, 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 este. Este me dio el Edgar, güey, con este, dale. ¡Espérate! Espérate, párate, espérate. Mira el ombligo. Ya valió, verga, mi show. No, no, porque es agua. ¿Qué pasa el problema? Bójalo, nada más, güey, hice el trapo y ponía más al día de volada. Sí, agua. ¿Ves cómo se hicieron? De volada, güey. ¿El otro lado? En el pecho, güey, en el pecho. Puta, quedó bien el robo en el pecho, güey. Déjate, pues. Yo te dejo. Ay, hazme una carita, hazme una carita. Estabas ahí chingue, chingue, con la carita. Mal idea de la carita. Pues no es lo mismo pintar en pareja, en cuerpo. Espérate, pues, bebé. ¿Dónde el ombligo? No, no, está en la... Bien, es malo. Y bueno, mi gente, ya nos está entrando la noche, sinceramente. Falta por hacer el altar, pero ahorita aquí Edgar le está haciendo unos retoques bien, bien perrones, la neta. Está resaltando mucho más el mural, está retocando lo que es el rostro, está cambiando por completo lo que es el fondo. Ahorita les voy a mostrar cómo va avanzando por ahora. Miren, amigos, así va el mural por ahora. Está increíble esos retoques que tienen, chéquense nada más. Están muy, muy chingones. Y lo que falta, ese es un proceso, todavía falta más. Y falta lo que es poner ahí abajito el altar del conejo. Así que, lo gran hecho que tengo, ahorita va a traer ya la luz, porque si no, no va a entrar la noche. Como la otra vez que cuando empezaron a hacer el mural. De hecho, vamos a acabar así. Ocupamos, ocupamos los reflectores. Y pues ahí está dentro de mi casa, ya lo vamos a traer para que se vea chingón. Hasta, amigos, en un momento más empezamos a hacer el altar. Y falta, falta por algunos detalles a este mural del conejo viejo. Bueno, amigos, aún se nos está haciendo larga la noche porque todavía faltan detalles. La neta está quedando bien perrón, bien perrón el mural. La neta, yo lo... Mucho mejor que el de antes. O sea, por más color, más chido. Referente a estas fechas, ¿no? Le está poniendo colorcitos muy chingones, muy llamativos, güicho. Siempre se la rifa aquí el camarada Edgar. La neta, mi respeto. Al final van a ver, junto con el altar que le vamos a hacer. Junto con todo y todo. Ahorita no podemos poner nada porque sigue retocando. Mientras, vamos a echar un cafecito, ¿no? Con pancito. Gracias. ¿Cómo se dice? Techo y voluntad. Fuerza y voluntad, padrino. Techo y humildad, padrino. Techo y humildad, techo y humildad. Techo y humildad. Sí, pa. Chido. Amigos, llegó el momento de comer el cafecito con pan. Haylan, tenemos suerte. Está medio... Gracias, ese que viene. ¿Por qué no me lo vas a escoger tantito, pues, uno? No, ya, sí, ya. Porque después, hasta que sobra... ¿Pueden caer? Güey, está bien. ¡Uno! No, aquí lo comes, no me dejes. ¿Cómo lo vea? Está bien rico, güey. Amigos, dale pan ahí. Dale pan ahí. Es el mío, es el mío, es el mío. ¡Ey, concha! Me acordé de una pendejada. Eso, güey, se le cayó al güey. Mentira, mentira, concha. Te lo juro, güey. ¿Aquí hay pan, Edgar? Así que, amigos, saltamos un cafecito con pan. Y después empezamos ya con el altar nuevo. Tenía razón, güicho. Están bien buenos los panes de esa panificadora, güey. Mira, Edgar, ¿qué vas viendo? Edgar, no voltees. Ah, pues... Ay, estoy cansado. Yo también, bebé. ¿Pero qué hacemos, güey? Edgar, sigue trabajando. Sí, no te preocupes. Esos chalanes que contrataste no hacen nada. Ah, dos medicarecitos. No, dos medicarecitos. Fue a cagar, según yo ya llevo tres horas allá. ¿Y si vamos a recostar? ¿Dónde? ¿Hay otra máquina? Hay otra máquina. Porque me gustan los operadores de máquina. Edgar, Edgar, no voltees, por favor. Sale para mayores de edad. ¿Qué es verdad, chiquito? Edgar, ya, por favor, corazón. Ya vamos a... Ayúdenle, aunque sea el Edgar. Ay, ay, ay. Ayúdenle, aunque sea el Edgar. Ahorita no vamos a ayudar, amigos. Ya casi acabamos con el mural. Porque estamos dejando que nada nos está pasando delante, Edgar. Y falta todavía el altar, ¿no? El altar todavía. Después sí ya es más rápido. Pero la verdad sí se la está rifando cañón. Y el mural anteriormente de conejo les gustó. Esta vez les va a fascinar. Les va a fascinar. Ayúdenle, me estoy cagando, ¿qué? Ya, 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 ya empezaste ya. Aguante, ya se le cansó su brazo anuladito. Cuando empiezas más... Cuando empiezas más, ni quién te entiende. Así que, amigos, en un momento ya más empezamos a hacer el altar. Y posteriormente verán el mural terminado de Conejo Viejo. Bueno, familia. Nuestro amigo Edgar al fin acabó con el mural. La neta, se la rifó. En un momento más le vamos a presentar cómo quedó ese mural tan chingón. Pero ahora nos toca ya decorar rápidamente su altar. Traemos a una experta en decoraciones de altares. A ti en tu casa ponen este. Dice, pero mi cuñado es... ¿Qué? ¿Tienes borracha o tú? ¿Por qué te creas? No, ya tengo sueños y desde las 12 estoy aquí con ustedes. No, pero vamos a ver contigo. Ándale, ándale, ándale. Ándale, ándale. Dale, J.D. ¿Qué digas? Tajo. Tajo, tajo. Tajito. Tajito. Así que amigos, vamos a decorar el... Ya, pues ya. Ah, ya. Aquí anda agarrando. No, no, no. Dale. Está bien bonito el mantel. Déjame decirle que está bien bonito el mantel. Lo compramos juntos. Y juntos. Juntos o juntos. Ya, dale. Joder. Calla, que noticia esta cosa. Vamos a decorar el altar. Y ya terminando vamos a mostrarle cómo quedó el altar junto con el mural del Conejo Viejo. Todo completito para que veas. Venga, venga, venga. Mira, familia, aquí compramos. Ya le mostramos ahí en el transcurso del mercado. Hay velas, hay fruta, hay dulces típicos de acá de Chiapas. Entonces vamos a empezar por las flores. Así que chavos, necesito que lo... Desmoronen. Desmoronen. Despiquen. Despiquen. No sé cómo se diga. No, así que... Despicar. También esas, también esas. Sí, todo. Todo, todo, J. Que se salga toda la colitis, todo el mal de este estómago que hay, toda la suciedad, que deje la Coca-Cola, que deje el pan con azúcar. Los tajos sí que no se le quite. No, sí, ya que se me vaya. Bésalo, bésalo para aquí. Y todo eso se le va a pasar a Chaparro. Chaparro, que esté mal de la cocha, se te pasa a tu estómago. No, tampoco, tampoco. Bueno, tenemos que sacrificar a alguien. Almenchu, 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 dices. ¿Tengo el lobo? ¿Lobo? Sí tengo, sí tengo. Sí tengo, dame, Baro, alérate. No te voy a sacudir. No, quítame, lo quítame. Sí, dame, Baro, güey. Tengo uno. No tiene, no tiene. Tengo un duro. A ver, un flash. A ver. Sí tengo. Sí tengo. Me estás metiendo más. No, estoy quitando. Espérate. Ay, ya, ya, ya. Yo estoy casi, yo estoy casi. No, 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 no. No cierre, no cierre. Espérate, pues. Vecha, vecha, no me estás quitando, mierda. Espérate, ve, no, no. Ahí está la mala. Es loco, ¿cómo lo está haciendo? Apurate. Ya se pierda. Ya se pierda. ¡Estoy en la punta! Ahí está. Bueno amigos, llegó el momento De ponerle los dulcecitos al conejo viejo Bueno, a su altar de conejo viejo Todo lo que le gustaba, güey, los turrones Los turroncitos, bien sabroso Y hay que tenderlo bien porque pues no saben No saben quién va a ser el próximo Que lo van a estar pintando, güey El próximo año no saben quién va a estar aquí Igual amigos, les gustaban bastante Estas nieves de caramelo También amigos, les vamos a poner lo que son sus coquitos Muy, muy ricos Igual huele muy sabroso Está conejo, te vamos a dejar tus cocos que te gustaban Mira el gasnatito, eh Algo clásico, güey Güey, le mamaba el nuégado, güey Sí, güey Le mamaba el nuégadino, ese vato, güey Le vamos a poner también lo que es El coche, ¿cómo se llama? Putzinup Pues si no, un dulce típico de acá Palomitas carameladas, ¿no? Exactamente El conejín comida de esto El conejín comida de todo Ustedes van a quedar bien llenos Bien servidos el día de hoy No puede faltar lo que es Los deliciosos higos Van a ver, ahí está Muy rico ¿Esta qué es, güey? ¿Esta es chilacayote? Ah, no es calabaza esto, va, güey A ver, pruébalo, ¿qué tal es eso? ¿Qué tal? ¿Está cocido? No, ¿es calabaza o qué es? ¿Chilacayote? Sí, la cajote Está bien bueno Está bueno Le vamos a entregar su manzanita al conejín Ay, perdón Porque no es puro dulce Se le va a picar su diente Igual vamos a ponerle las deliciosas mandarinas Eso no puede faltar en un altar Del día de muertos Ya es temporada de mandarinas Ya es temporada de mandarinas, amigos Ya se acerca la fecha de pedir calabacita Y todo ese rollo Nosotros estamos poniendo la decoración de acá arriba Ahorita vamos a ponerle estas calaveritas Igual ya saben por estas fechas típicas Entonces ya casi falta poco Para mostrarle el proceso final De este bonito altar Y mural hacia conejo viejo Una de las comidas preferidas del conejo viejo Me acuerdo bien En sus cumpleaños las pedía Era el mole, güey El mole le mamaba Mira, le compramos su litro de mole Para el conejito Como debe ser Como debe ser Para cuando venga Que esté contento, güey Que venga bien Y el mole va complementado con Arroz Saltaron las chips, güey Ay, eso también le gustaba mucho, ¿verdad? Pero es en un momento A ver si le mandamos a traer una su caguaba A ver, ¿por acá? Le voy a poner el pollo con mole acá, ¿vale? Ajá Ay, qué bueno se ve el mole, güey Vamos a ver también su arrocito, banda Uy, uy, uy Rebalzó, güey Güey, está sabroso esta madre Y también le compramos algo Que a él le gustaba hacer A él le gustaba Que le encantaba A él le gusta ir a pescar, güey Le gusta ir a pescar Y pues dijimos nosotros Algo para que lo recuerde Cuando baje Su mojarrita frita Mira, güey Que lo acompañaba con una buena biur Mira, ahora aquí, Kichi Para que la vea gente, la vea La mojarra, ¿con qué va acompañada, güey? Va acompañada con unos complementitos Ensaladitas O también puede ser arrocito Y todo el pedo Mira, mira, aquí Le mandamos ensalada Vamos a poner la ensalada, banda Mira Échale limón, güey, que le voy a echar limoncito Una vez Porque no le salga desabrida Cuando baje Ahí está, papito lindo Tu mojarrita, ¿viste? Lo que tanto te gustaba Cuando ibas a pescar, bebé Ahí está, mi amor ¿Sale? Una cosa también No le gustaba Jamás Jamás A él no le gustó tampoco Jamás A él nunca le gustó tampoco Te cuento aquí rápido, cocha Dime, dime Hacíamos papeles con el conejo Con Jorge de mujer Y nos costaba, güey A ti se te da muy bien Pero al conejo igual no se le daba No, por eso le estoy tratando Lo estoy tratando bebé Igual así no le digo algo así fuerte Para que no se vaya enojando Te vas a dar la pata Bebé Ahí está tu mojarrita Tu pollito en mole Como te gustaba Y unos tus dulcitos, ¿vale? Al rato te tremo Va bien No puede ser un altar De día de muertos Si no hay calaveritas En cada esquina de un altar Se da mucho negado Ponle por favor en la otra esquina No puede ser Al lado del molecito, miren Ahí está Al lado del mole, banda Un saludo de miel Un saludo de miel Un saludo de miel Gracias por ver el video. 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 Cuidado. Cuidado. Es bueno darle un aplauso fuertemente a Edgar. Gracias por ver el video. Así que familia ya sabe, encontrándelo. Haces un trabajo muy chingón. Él también hizo un mural. Pronto lo van a ver en el canal de Tio Koki. Hizo un mural bien perro en su casa. Ahí se lo va a presentar el Tio Koki a su debido tiempo igual. Deje un bonito comentario para el Tio Koki también. No estas fichas. Se anda recuperando el Tio Koki. Dejen una palabra bonita para el tío. Pronto va a volver. Echándole ganas para que regrese con más fuerza. Y con columna nueva. Columna nueva de oro con titanio. De oro con titanio. A la madre. Así que le incrustaron diamantes de hecho. ¿Diamantes? ¿Lo pidió? Lo pidió. Ya saben familia. Martes. Vídeo de 2 a 3 de la tarde. Sin falla en el canal. Somos Cacobatas. Así que no digan un video más. Nos vemos el próximo martes. Sin más que decir. Ya se lo saben amigos. Adiós. Chao, chao. Adiós. Íbamos con el primo mascafero de una ocasión en el Tancho. Ya eran como las. Ya era tarde. No recuerdo la hora. Pero ya estaba oscuro. Y recuerdo que esa vez íbamos a traer las yeguas. Allí al potrero. Cuando de repente se aventó una yegua ¿no? Con mi primo mascafero. Y le pegó una mordida. La yegua a mi primo. Y estando en el potrero. Agarró la yegua. Y le pegó. Una mordida a mi primo. Es que agarra a la yegua. Y le pegó. Una mordida a mi primo. Es que agarran este. Y la yegua. Lo mordió primero a mi primo. Mascafero. Y agarran mi primo. Como ese. Mascafero. Es que agarran. Primero la yegua. Le pegó una mordida a mi primo. Aquí en la parte de la nalga. Más o menos. Y que agarran mi primo. Y que no se deja. Que le empieza por. Le empezamos. La yegua. Primero la mordida a mi primo. Ya. Así lo mordió mi primo. La yegua. Pero. Y el fue que. El. El. El ganó. En esa. 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 Pero como mi primo. Es el mascafero. Le mordió la cerradura. Al pinche caballo. No se dejó. No viera. Da mucho miedo. Porque se agarraba una mordida. Esa. Mira la mordida. Mira mira. Tienes 128 dientes. Lo que assez. En el boxe. Mira que me encontré. Pinche teléfono. Y no se le ha tocado. No se le ha hecho nada. Mira la. La pila. No la vez agarrar acá. Porque puede explotar. Puede explotar Jorge. Puedes explotar. Esto pasa, mira Jorge, esto pasa, hay que tener, yo le hago un comunicado a todos, a toda esa gente Para presidente Darwin Eso pasa cuando la gente es irresponsable, que saca su pinche basura, disculpen la palabra Saca su pinche basura cuando está lloviendo y la saca a tirar a las aguas Y aunque no esté lloviendo lo tiran a los ríos, a los arroyos Eso pasa Jorge, porque es gente irresponsable, que no tiene conciencia, que perjudicamos este bello paisaje Es un bello paisaje para nosotros, hay que hacer conciencia y eso se lo dejo para ustedes Hagan conciencia Pendejo Miren sus mamadas, ustedes ver que están tirando al río, valen Piches margas, tienen gente que están tirando el teléfono al puto mar, valen para pura verga A su puta madre, hey saca para aquí a donde vi verga Quiero decirle a todos los suscriptores, este 2017 Que se la pasen de lo mejor, que para todos los suscriptores Otra vez güey, otra vez Este 2017 Quiero desearle a todos y a cada uno de los suscriptores 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 Quiero desearle a todos los suscriptores Quiero desearle a todos los suscriptores Feliz año nuevo y un 2017, que se la pasen de lo mejor Esperamos este 2017, reto Jorge y les deseo abrazos, besos Les deseo abrazos Les mando Les mando abrazos, besos y un feliz año nuevo Que cancada de saludo Quiero desearle a todos un... Quiero desearle a... Les mando besos y abrazos a todos Gracias por su apoyo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!